Amor, ¿ya vienes? Enseguida. Mi amor, mientras estabas lejos te extrañé mucho. El tiempo se detuvo sin ti y yo no podía ni dormir. Pero ahora estás de nuevo conmigo y la vida me sonríe. Quiero tener hijos contigo y envejecer juntos los dos. Te amo con todo el corazón, Ismael. Es la carta más hermosa. Y es la primer carta de amor que recibo. Sin contar las que recibí de niña. No puedo decir que me agrada Sara. Esa es la verdad, hermana. No quiero verla con Raúl. ¿Por qué dices eso? La siento poco sincera, Sofía. No sé qué sea. Pero me parece que Sara podría estarnos ocultando algo. No creo que sea buena para mi familia. Pero aún así me perturbaron las palabras de Ismael. Las intenciones de Ismael son claras. Simplemente no quiere ver a Sara aquí. Nadie querría alejar a su amiga solamente porque su cuñado es mujeriego. Solo por la enfermedad de Selenia permití que un don nadie entrara. Tan fácil a nuestra familia. No sé qué piensan mis hijos buscando a esa gente. No podías hacer nada porque tu prioridad es la felicidad de Selenia. Ahora entiendes por qué quiero que te quedes en casa. Algo planean. Alguien está planeando algo. Perdí el control de mi familia y eso no me gusta. Y necesito saberlo. Creo que exageras. No te preocupes. Tal vez no pasa nada. Entonces, ¿por qué dijo eso? No lo desprecio, pero es instructor de natación. Luchó por su lugar. Es obvio que no quiere que nadie más lo obtenga. ¿No crees? No será parte de mi familia. Sara, no puede serlo. ¿Te dije que había terminado mi relación con el mentiroso más grande del mundo? ¿Sigues con él? No, ya no. Terminamos. Pero él no quiere aceptarlo. ¿Me detuvo en el club? Fue a mi casa a buscarme, así que dejé el trabajo. Cambié mi número y me mudé a casa de Melisa. Me preocupé mucho. Pensé que te escondías de mí. Claro que no. Me alegró tu llamada. Además, has ido al club a preguntar por mí. Has tratado de encontrarme. No sé qué sea. Pero no me había sentido así de segura con nadie más. ¿Estás segura? Yo estaré contigo mientras tú quieras. Háblame de él. El que te engañó. Olvídalo. ¿Dónde lo encuentro? Raúl, no. Lo haré sufrir por lo que te hizo pasar. Si quieres que estemos juntos. ¿Tú quieres? Si estaremos juntos, no preguntarás su nombre ni qué pasó entre nosotros. Pero... Si no, no te volveré a ver. Es imposible. Por favor. Quiero olvidarlo y todo lo que me hizo. Yo no... No puedo empezar nada de otro modo. No podemos estar juntos si harás todas esas preguntas. No podría hacerlo. No haría nada que te moleste. Dime tu condición. Bien. Será muy difícil controlarme y no hacerlo pagar. Pero si así lo quieres... O... No, no. No lo sé.